Hola amigos, hoy nos encontramos en el parque temático de Disney Animal Kingdom, el reino animal de Disney, en Orlando, en el estado de Florida, y visitaremos el área de Rafiki's Planet Watch, donde encontraremos el Conservation Station y el zoológico del parque. Acompáñanos en esta aventura. Cuando estuvimos en Disney el mes pasado, en diciembre del 2023, Disney continuaba con la celebración de Disney 100, donde celebraban los 100 años de la compañía de Walt Disney Company. Walt Disney Company se fundó en 1923 y ha sido ya 100 años de historias memorables y eternas del mundo de Walt Disney. Este fue un aniversario de platino a nivel mundial, el evento más grande en la historia de Disney, y nosotros pudimos participar en este evento en diciembre del año pasado y también en abril del 2023 visitando los parques de Disneyland y California Disney Adventure. Si estás interesado en estos parques, por favor no dejes de ver nuestros videos de los parques de Disney en California. Este parque está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero normalmente puedes quedarte dentro del parque unos minutos más después de que el parque cierre. Una vez que te encuentras dentro del parque, encontrarás folletos tanto en inglés como en español, así es que asegúrate de recoger uno en español para que puedas recorrer el parque con mayor facilidad con este mapa guía. El parque temático del mundo animal de Disney, el Disney Animal Kingdom, es uno de los cuatro parques de Disney en Florida. Los otros tres parques temáticos son Epcot Center, Magic Kingdom y Disney Hollywood Studios. En estos días del mes de enero puedes encontrar la entrada del parque de Disney Animal Kingdom entre $134 y $149 para las personas mayores de 10 años o entre $129 y $144 para los niños menores de 10 años. Normalmente los días de semana son los días más baratos del mes. Si compras múltiples entradas para los parques de Disney, por ejemplo, si compras una entrada por parque, también podrás ahorrar bastante dinero con las entradas, ya que mientras más días estés en los parques, más baratos son las entradas. Disney Animal Kingdom participa en esfuerzos de conservación y protección para criar a aves exóticas que viven en zonas en peligro de extinción a nivel mundial. Ahora nos dirigimos al Centro de Conservación de Animales en el área del Rafikis Planet Watch. Para llegar al Centro de Conservación debes tomar el Wildlife Express Train, el tren express de la vida salvaje. El último tren que sale de esta estación de Arambe es a las 4 y 30 todos los días. Aquí podrás observar de cerca los hábitats de animales de todo el mundo y descubrirás la atención veterinaria de expertos profesionales que reciben los animales del parque. Esta área está disponible para todas las personas de todas las edades y está abierto desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí ya vemos llegar el Wildlife Express Train. En el edificio del Centro de Conservación de Animales encontraremos el cuarto de tratamiento veterinario, donde se puede observar de cerca el lugar en que cuidan a los animales del parque y podrás ver los procedimientos en tiempo real. Este centro también cuenta con un área de nutrición de animales, donde podrás ver a los expertos y profesionales preparar las comidas para todos los residentes animales del parque de Disney Animal Kingdom. En el edificio hay unos cuartos especiales con ventanas de anfibios, reptiles e invertebrados para que puedas verlos de cerca y también podrás ver tarántulas, escorpiones, cien pies y hasta culebras y serpientes. En el Centro de Ciencia podrás descubrir en lo que están trabajando los científicos residentes y podrás hacerles múltiples preguntas. Aquí nos encontramos recorriendo alrededor del parque de Disney Animal Kingdom, donde están las jaulas con los elefantes, rinocerontes, jirafas y muchos otros animales y con suerte podrás ver algunos de ellos. Esta es la estación de tren del Rafiki's Planet Watch, donde se encuentra el Centro de Conservación de Animales y el Zoológico. Solamente toma unos minutos en llegar a esta área. Aquí nos encontramos explorando el circuito del descubrimiento al aire libre, donde está el mono del Rey León. Para llegar al Centro de Conservación y Zoológico, necesitarás hacer una caminata muy corta. Tómate tu tiempo y admira la vegetación a tu alrededor. El primer edificio que verás es el Centro de Conservación de Animales a la mano derecha y a la izquierda encontrarás el zoológico. Esta es la experiencia de animación, ubicado dentro del edificio de conservación. Puedes hacer tu propio dibujo de un personaje de Disney y podrás descubrir la influencia de los animales reales. Cada clase es de 25 minutos y los personajes cambian periódicamente. Algo muy interesante fue que Walt Disney siempre recomendaba a sus animadores que pasaran tiempo con animales reales y observen sus comportamientos. Aquí nos encontramos en el zoológico del parque, que se llama Affection Section, donde encontrarás una gran variedad de animales adorables en el único zoológico interactivo en todo el complejo de Walt Disney. Esta área es también para todas las personas de todas las edades. Está abierto desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y recuerda que el último tren que sale al Rafiki's Planet Watch es a las 4 y 30 de la tarde. Vemos una gran variedad de animales domésticos únicos y también podrás conversar y hacer preguntas a los expertos. Recuerda que tienes que lavarte las manos antes y después de tu visita al zoológico para proteger a los animales y a ti también. Todo el personal de Disney se aseguran que todos los animales del parque reciban un cuidado de primera categoría. Desde el insecto más pequeñito hasta el animal más grande del parque, que es el elefante africano, en el safari del Kilimanjaro. Los ambientes de los animales están inspirados en sus hábitats naturales y cuentan con una gran variedad de elementos para que puedan interactuar y explorar. Y también estos animales son monitoreados de cerca por los veterinarios quienes realizan exámenes de bienestar regular para garantizar que se mantengan siempre saludables. Ya nos encontramos saliendo del parque y pasando por el muy famoso árbol de la vida del parque. Por favor, no dejes de ver nuestros otros videos del parque de Disney Animal Kingdom que te encantarán. Como por ejemplo, Pandora, el mundo de Avatar y el viaje por el río Navi o el vuelo de iniciación de Avatar o también el safari del Kilimanjaro o el show del vuelo de las aves. Muchas gracias por ver nuestro video y por favor apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y activa la campana de notificación y así sabrás cuando tengamos nuevos y fabulosos videos. Muchas gracias.